Bienvenidos al podcast de actualidad del día 9 de agosto del año 2024. Toca continuar ampliando la información, pero lo haremos de forma entretenida, viendo todas las dimensiones que ha tenido de lo que pasó ayer con la no detención de Carlas Puigdemont. Tenemos que hablar de que presuntamente hubo instrucciones por parte de Marlaska para que no se le detuviera. Eso es coherente al hecho de que el PSOE necesita el apoyo de Junts para gobernar a nivel central, a nivel nacional. Recordad que si no, podría haber una hipotética moción de censura de Partido Popular, Vox, Junts y posiblemente el PNV contra Pedro Sánchez. Necesita amarrar ese apoyo, con lo cual era evidente que no lo iban a detener. Hablaremos también de Bolaños, que ha escurrido el bulto echando la culpa a los Mossos de Escuadra, de cómo desde el Supremo se ha exigido que se detenga a Puigdemont. La justicia intenta funcionar cuando está siendo torpedeada por el Poder Ejecutivo. Algo bastante vergonzoso. Así que veremos qué ha dicho el juez de arena. Veremos también qué ha dicho la oposición. Y hablaremos en economía, otra vez de España, con la ley de vivienda, la falta de alquileres, la inseguridad jurídica que se está creando. Qué raro el socialismo interviniendo. Y de repente hay problemas de abastecimiento. En este caso, de un bien como es el alquiler. Recordad que se ponen trabas para construir nueva vivienda. Que la alternativa estatal, que no es la que más me gusta, pero podría servir. De construir parque de vivienda público, pues brilla por su ausencia. El dinero está para Begoña, el hermano de Sánchez. Y políticas que más bien son gestos, que no se trasladan en hechos. Como pueden ser todas las políticas feministas. Y hablaremos en política internacional de cómo aumenta la tensión entre Israel e Irán. Hay riesgo de que pueda escalar hasta ser un conflicto armado que desestabilice Oriente Próximo. Hablaremos del régimen de Venezuela. Y de cómo Abascal ha exigido a la Unión Europea que se posicionen del lado de Edmundo González. Y que dejen las medias tintas y que condenen de una vez al régimen chavista del Partido Socialista Unido Venezolano. Narcotiranía de Nicolás Maduro que tiene atormentado al pueblo venezolano. Empezaremos por el posicionamiento de Llarena. El juez Llarena pide a los Mossos y a Marlaska informe sobre el fracaso del operativo para detener a Puigdemont. Es decir, pide que se diriman responsabilidades. Vamos a ver esta noticia, pero primero vamos a ver esta otra. Una instrucción de Marlaska impedía detener a Puigdemont en el escenario para no dañar su reputación. Se entiende mucho mejor la noticia con la que hemos abierto entendiendo esto. Que evidentemente ha habido una cooperación. Que ya digo, no sorprende para nada. Tenemos un gobierno que no tiene ningún tipo de sentido de Estado. Es un gobierno para el interés personal de Pedro Sánchez pactando con fuerzas que no tienen nada que ver. A ver, me llama la atención, aparte del hecho de que te intentan vender la historia como algo lineal, que el progreso es la izquierda, que es algo que me hace explotar la cabeza, cuando llevan desde 1917 causando desmanes por el mundo. Pero bueno, ellos dicen que eso es el progreso, pero al mismo tiempo meten en la ecuación al PNV y a Junts. Un poco una quimera extraña, ¿verdad? Ellos que todavía mantienen cierto nacionalismo, que es una ideología que viene del jacobinismo, del Estado-Nación, que viene del siglo XIX. Ya digo, es poco creíble todo esto, ¿no? Pero al final ya vemos que es relato y que Sánchez tiene que estar en el poder a como de lugar. Hay gente que por puro sectarismo lo compra y punto, ¿no? Una instrucción del Ministerio del Interior, que dirige Marlaska, impedía detener a Puigdemont en el escenario para no dañar su reputación. El número 2 de Marlaska, su secretario de Estado, actualizó esta normativa el pasado mes de enero incorporando nuevos criterios. De aquí uno podría deducir que tenían previsto que en algún momento llegara a Carlas Puigdemont. El agente que practique la detención o conducción en atención a factores como las características del delito, las circunstancias personales, edad, limitaciones, circunstancias de su detención, podrá valorar la conveniencia de aplicar o no esta medida con la finalidad de incrementar la discreción y no perjudicar la reputación. A mí todo esto, más lo que veremos después de cómo Bolaños le echa la culpa a los Mossos, me recuerda bastante a que pringara la secretaría de Roldán con toda la corrupción que hubo en la época de Felipe González. Me recuerda bastante a que con los chivatazos del bar Faisán, que luego solo acabaron archivando, solo pringaran los policías, no se investigara a Rubalcaba. Por cierto, eso no instruyó Marlaska. En primera instancia Baltasar Garzón y en segunda Marlaska. De aquella Marlaska tenía relativa buena prensa porque parecía que era de los buenos. Luego se vio que es un tipo bastante perverso, ¿no? Y ahora se entiende mejor aquello. Bueno, el caso, por no irme mucho por las ramas, es que me da la sensación de que están intentando echarle el muerto a los Mossos cuando en realidad ha sido, probablemente no lo podemos afirmar con rotundidad, pero tiene toda la pinta de que esto ha sido, pues, una orden de arriba del Ejecutivo. Esta instrucción es la que han asumido los agentes de la Policía Autonómica, tal y como han informado en una nota de prensa remitida a los medios de comunicación. Dicho lo cual, ya hay tres Mossos detenidos y parece ser que también ha cooperado, bueno, ya iremos a eso, que ha cooperado también con ellos un bombero. Y ahora con eso en mente se entiende mejor esta otra noticia. El juez de Arena pide de puras responsabilidades. El juez instructor de la causa del golpe separatista y Arena ha pedido a los Mossos y al Ministerio del Interior que informen sobre el operativo policial planificado para la detención del expresidente catalán, Carles Puigdemont. En dos providencias, el magistrado del Tribunal Supremo pregunta al cuerpo policial y al Ministerio cuál era el operativo inicialmente aprobado. Este mismo viernes, el secretario de Junts, Jordi Turull, ha dicho que Puigdemont regresó el martes a Barcelona. También hay fuentes que, lo que pasa es que yo no me quiero hacer eco de lo que no puedo comprobar porque no quiero desinformar. Pero también hay fuentes que dicen que Puigdemont sigue en Barcelona. No lo sé, honestamente. Lo que sí que queda claro es que no ha habido una clara voluntad de detenerle. Si os acordáis de cómo fue la detención del Goyas, emplearon drones, un dispositivo, varios agentes, o sin irnos tan lejos. Podemos recordar los dispositivos cuando fue Begoña a declarar a la Audiencia de Madrid. Cuando Begoña fue a declarar ante el juez Peinado las dos veces, montaron dispositivos policiales mucho más sofisticados que esto. Aquí dejaron que Puigdemont hablara y luego hicieron el paripé de perjudicar a los viandantes, de abrir maleteros, ya cuando era tarde. De ahí deduzco que, bueno, lo que ya he dicho, ¿no? Que no había una voluntad. Abascal, por su parte, exige la dimisión de Sánchez, Marlaska y la directora del CNI por ser cómplices de la huida de Puigdemont. Recordad que la anterior directora del CNI fue purgada empleando como excusa que era una petición de Esquerra. Para poner a esta, que es más afín a Margarita Robles, sí que la puede manejar mejor. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido la dimisión de Pedro Sánchez, Fernando Grande Marlaska, Esperanza Casteleiro, por ser cómplices de la huida de Puigdemont. Abascal ha agregado que el problema es que esos personajes en España no son incompetentes, sino cómplices. Sí, totalmente. Yo no me creo que se les haya escapado. Esto es como cuando se fugó, entre comillas, el pollo Carvajal. El show de Puigdemont deja a la vista la división del bloque constitucional. Un PP pasivo y Vox a la gresca. Como podemos ver, el PP tampoco... Bueno, han intentado condenarlo de forma tibia por Twitter. Sí que es verdad que Fijo ha sido operado recientemente de un ojo, pero no ha salido a dar declaraciones, como sí han hecho otros políticos, como por ejemplo el propio Santiago Abascal. Queda un poco retratado el Partido Popular viendo que Vox sí que plantea querellas, sí que se queja ante la Fiscalía Europea, sí que intenta hacer concentraciones, manifestaciones, moviliza en redes. Luego el Partido Popular, únicamente en Twitter. No, esto no nos parece bien. Oye, pero es que en enero la prensa se hizo eco de que Fijo decía que había tenido encuentros indirectos con Puigdemont, que le pedía que volviera a la senda constitucional, que le encantaría pactar con Junts. Entonces, verdaderamente lo veo como una falta de respeto a lo que luego plantean en campaña, porque estás mintiendo a tu electorado. Sí, yo puedo entender que para hacer esa moción de censura necesites también a Junts, una hipotética moción de censura en el futuro, que tal y como están ahora los escaños al PP no le dé con la suma únicamente con Vox y que intente acercar a Junts a su lado, pero es que anteponer la ingeniería electoral al sentido de Estado pues es algo que yo no compro. Yo personalmente soy de la opinión de que los principios son más importantes, incluso aunque con esos principios no puedas ganar. Tal vez no a corto plazo, pero a veces toca plantear las estrategias más a medio plazo. Y no todo vale para llegar al poder. La segunda temporada de Prison Break de Carles Puigdemont, de nuevo como protagonista, ha concluido una vez más con la fuga del político. De nuevo en esta etapa de Pedro Sánchez, las instituciones públicas han sufrido un descrédito. El show no solo ha servido para lo evidente, mostrar la subyugación de los poderes públicos a los intereses de Sánchez. También ha dejado en evidencia la ruptura del bloque constitucional. A ver, el PP constitucional, recordad que hizo una reforma de la ley de dis... del artículo, perdón, de la Constitución de Discapacitados que iba en contra del artículo 14 de la Constitución y que además trataba a las mujeres como si fuesen doblemente discapacitadas y eso lo llaman feminismo, ¿no? Pero bueno, la imagen que prueba esta situación es el pinchazo de la protesta convocada a las puertas del Parlamento por Vox, Isaac Abad, nos han insultado, nos han dicho de todo, afirman declaraciones a voz populi y uno de los dirigentes. Nadie del PP ha secundado la protesta. También aquí cabe destacar que somos bastante tercos. Yo no creo que haya que defender a los partidos políticos como quien defiende un equipo de fútbol por puro sectarismo y que siempre hay que ser críticos. Pero también a veces se tiene un grado de exigencia con los políticos cuando luego la propia gente no tiene compromiso de decir, no, yo meto una papeleta en la urna y ha cumplido, no me voy a encargar de manifestarme porque se está muy bien en el sofá, no voy a hacer presión popular, no voy a sumarme a esta querella colectiva, no voy a poner mi firma en esta petición para llevarla al Congreso, no voy a compartir en redes, es decir, una falta de compromiso, como que tú puedes delegar tu responsabilidad y ya está. Cuando realmente el ciudadano, el ciudadano de verdad, no el siervo, no el vasallo, lo que hace es auditar a los poderes públicos y fiscalizar la acción del gobierno y se compromete y apoya. ¿Y en España hay gente que apoya? Sí, pero es que a veces da la sensación de que a la gente le importa únicamente el fútbol. El jueves fuimos testigos de la desunión y la debilidad. Carlas Puigdemont, sorprendente tranquilidad de Moncloa tras el espectáculo. Luego veremos que únicamente Bolaño se ha pronunciado. La Moncloa emite una sorprendente tranquilidad tras el espectáculo de la segunda huida de Puigdemont. Fuentes gubernamentales, con asiento en el Consejo de Ministros, transmiten calma y cero preocupación. Hombre, como que han sido ellos los que lo han permitido, el cuerpo policial autonómico era el responsable del dispositivo. Según fuentes del gobierno, el Ministerio del Interior delegó la detención y pidió que se informara a sus responsables. No porque el máximo responsable es, en todo caso, Marlaska. Recordad, por ejemplo, que tras los sucesos del 1 de octubre de 2017, el que era entonces ministro del Interior, Zoido lo que hizo fue tomar el control de los Mossos de Escuadra. Está capacitado para hacerlo cuando lo amerita la situación. Bolaños rompe tres días de silencio el gobierno para lavarse las manos. Tras tres días de silencio sobre la inminente vuelta a Puigdemont, su aparición en Cataluña y su nueva huida, Félix Bolaños se ha pronunciado. Bolaños se ha limitado a defender que con la investidura de ella este jueves se abra una nueva etapa de acuerdos entre diferentes, es decir, ceder a los chantajes, para que llamarlo de otra manera. Ayer fue el primer día del futuro en Cataluña, ha insistido, y sobre la incapacidad de detener a Puigdemont, el ministro se ha lavado las manos y ha puesto el foco en los Mossos de Escuadra, que realmente la culpa tenía que haber sido de Marlaska, pero bueno, ¿qué va a decir él? Vamos a abrir ahora el bloque de política internacional para cerrar ya con economía. Empezaremos hablando de la tensión que hay entre Israel e Irán y luego ya pasaremos a lo que ocurre en Venezuela y el impacto que ha tenido en Bruselas. La ineludible escalada entre Irán e Israel y la colina del Armagedón. La extensión de la guerra en Israel en el norte contra Hezbollah y en el Líbano alcanza una dimensión que nuestros líderes occidentales en su ignorancia son incapaces de percibir. Recordad que Oriente Próximo no solo es uno de los principales productores de petróleo, bueno, Arabia, de hecho, Aranco, que es la petrolera de Arabia, es una de las petroleras que produce un petróleo de mayor calidad, porque no todo el petróleo es igual. Pero no solo eso, es que además pensad en todas las mercancías que pasan por el canal de Suez, que sí, es verdad, está en Egipto, pero bueno, es la zona Oriente Próximo, pensad en la ruta de la seda, que las mercancías chinas llegan por ahí a Europa, pensad todo el movimiento que hay y la gravedad que podría tener esto, y ya ni hablemos si hay una escalada y se mete en China y Rusia a apoyar a Irán y se mete a Occidente a apoyar a Israel, lo que eso podría llegar a suponer. Realmente es un conflicto que no interesa a nadie partiendo de la base de que no interesa ningún conflicto porque no queremos que se pierdan vidas humanas sea donde sea, pero aparte en este caso con la capacidad que tendría para desestabilizar todo el mundo. La columna de Mejido en el norte de Israel es el lugar donde distintas tradiciones sitúan la batalla al fin de los tiempos. El Armagedón, cuya etimología proviene justamente de la expresión hebrea Mar Mejidón, que sitúa en este montículo donde por generaciones se construyeron fortalezas y fue escenario de importantes batallas en la antigüedad. La guerra de más de 11 meses entre Israel y Hamas en la franja de Gaza ha escapado de su geografía y hay peligros de una escalada militar que afecte a todo Oriente Próximo. Intensos enfrentamientos en la frontera entre Israel y el Líbano, el ataque de los Soutis desde el Mar Rojo contra Tel Aviv y ataques de todas las milicias alineadas con Irán. La semana pasada en solo 24 horas Israel asumió la responsabilidad del asesinato de Fuad Suk al tomando de Hezbollah en Birut en represalia por los ataques con cohetes en los altos del Golan y de Ismail Hanilla en Teherán, líder político de Hamas. Teherán recorda que está en Irán, o sea, que mataron a alguien en Irán y bueno, no con esto pretendo decir que está mal acabar con la vida de un líder terrorista, pero lo que quiero que quede claro es que esto tiene consecuencias, ¿no?, de cómo se lo puede llegar a tomar Irán. El ataque iraní de abril sobre Israel tuvo un importante efecto, el ataque de Teherán fue directo masivo y sin precedentes, pero la alarma de que Irán hubiera intentado un ataque tan grave si tuvo una nueva preocupación, primero que no bastaba su autosuficiencia defensiva y segundo que otro ataque de este tipo podría no ser repelido y una amenaza asistencial a que hacen hincapié en lo que comentábamos del riesgo de que esto pueda escalar y tener dimensiones a nivel internacional lo cual obviamente no interesa a absolutamente nadie como podría arrastrar a todo el mundo a un gigantesco conflicto. Toca hablar ahora de Venezuela, algo que por alguna razón la gente ya le quita peso, como que es algo que queda en un segundo plano, como que no es tan importante, como que la noticia de hoy está parada ayer y esto ya es cosa del pasado y no, los venezolanos continúan pidiendo libertad. La dictadura secuestra a una coordinadora de 20 Venezuela partido de María Corina Machado. La directora, perdón, la dictadura de Nicolás Maduro mantiene un alto nivel de represión no solo durante las manifestaciones, con más de 20 asesinados y cientos de detenidos, sino también con una constante persecución contra miembros de la oposición. Este martes, María Oropeza, coordinadora de 20 Venezuela en el estado portuguesa, fue detenida con violencia por miembros del régimen. En los minutos previos, Oropeza intentó dialogar con los enviados del régimen. La propia María Corina Machado advirtió a la población que se acercaran a la dirección del domicilio. Poco después, Oropeza pudo reflejar a través de su transmisión cómo estos enviados por el régimen subían unas escaleras para llevarla detenida. Abascal reitera que von der Leyen, Borrell, Zapatero y el gobierno de la familia corrupta son cómplices del régimen de Maduro. El presidente de Vox ha señalado que la presidenta de la Comisión Europea von der Leyen, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Borrell y el expresidente Zapatero y el gobierno entero de la familia corrupta son cómplices del gobierno criminal de Maduro, el régimen criminal. La Unión Europea debe reconocer inmediatamente a Zmundo González como presidente legítimo. Ha respondido así a la noticia que señala que la Unión Europea levantó de forma temporal sanciones contra el bisamoroso presidente del Consejo Nacional Electoral que ha sido figura clave para el fraude. Y abriendo el bloque de economía la inseguridad jurídica de la ley de vivienda esploma la oferta de alquiler en España. Aquí a menudo se le echa la culpa a los propietarios. Hablamos de gente que hereda la casa de sus padres. Hablamos de gente que como forma de ahorro para su futuro, para complementar la pensión, se han hipotecado para adquirir una segunda vivienda e ir alquilándola para ir pagando la hipoteca y luego vivir de esa renta. Y se les demoniza. Lo cierto es que si no hay precios justos en el alquiler es porque hay más demanda que la oferta que hay. Y esto es por leyes urbanísticas estúpidas que prohíben construir en altura o que prohíben aprovechar todo el suelo que no está liberalizado por más que la izquierda diga lo contrario y sobre todo por los impuestos abusivos y además por lo que pretenden regular. Que todo lo que se regula pues acaba siendo restringido porque claro, tú tienes miedo de que tu inquilino se convierta en un inquiocupa por culpa de regulaciones como la ley de vivienda de Ione Belarra con el apoyo de PSOE, Bildu y Esquerra. Todo eso pues obviamente la gente se lo piensa a la hora de alquilar o busca alquilar únicamente a gente con un poder adquisitivo alto no vaya a ser que les dejen de pagar por culpa de la inseguridad jurídica. Los propietarios son cada vez más reacios a alquilar su casa. Desde que se aprobó la ley de vivienda cada vez más arrendadores están sacando sus inmuebles del mercado de alquiler debido al miedo de no poder recuperarlos en caso de impago y a los extensos procedimientos legales que esto implica. De entre los compradores de segunda residencia en España cada vez son más los que prefieren no ponerla en alquiler ante el miedo a que los inquilinos provoquen desperfectos en la misma o dejen de pagar. Miedo a la ocupación por otro lado el miedo a sufrir una ocupación también va en aumento. A finales del año 2022 había 78.800 viviendas ocupadas lo cual es una auténtica barbaridad. Pero como vivimos en el mundo al revés resulta que se legisla para favorecer al ocupar y no al propietario legítimo. Los datos de las principales agencias inmobiliarias muestran desde hace más de un año la intensa caída a la oferta de vivienda el mayor descenso en Barcelona qué novedad. Bueno con esta noticia de economía cerramos el podcast de hoy día 9 de agosto y muchísimas gracias a todos por verme.